Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando, ya que dar difusión es muy importante para mí. Además quiero dar voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo, y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Artuálizate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal, bueno, vengo a enseñaros lo que os entraría en las láminas que tenéis en Kofi de Papá Noel, pues os entraría un Papá Noel para hacer una posta al tamaño folio doblado a la mitad directamente, es decir, os ocuparía medio folio, también puede ser para la portadita de un cuadernito o algo así, y tenéis para montar como extra el gorrito de Papá Noel y la parte de aquí, que es esta parte de aquí del vestrajecito de Papá Noel. Tenéis también otra lámina que es para esta de aquí, en la que viene la cara de Papá Noel, la parte de arriba del sombrerito, simplemente la parte del pelo y la barba, y quitando la cara y la boca para darle todavía más relieve, la parte de la barba solamente para darle todavía más relieve, porque abulta todavía más, la parte del botoncito que trae aquí el traje, y la parte donde veis que está el pompón del gorrito de Papá Noel, porque va con más volumen que el Papá Noel en sí. Tenéis esta misma, solamente que, bueno, si visteis Ticha Peli Rosa o la duenda navideña, pues teníais dos láminas en una misma hoja para poder montar dos láminas o dos postales, pero en esta solo entraba una porque tienen muchos más recortables que la de Ticha Peli Rosa. Entonces, bueno, pues viene el fondo y vienen los distintos recortables que encontráis en la grande, pues para hacerla en chiquitito. Y luego encontráis otra en la que solamente vienen los fondos porque hay gente que no le gusta meter volumen, entonces he puesto para hacer directamente, para imprimir y que salieran simplemente los cuatro fondos de Papá Noel y que no metierais nada de volumen o que luego añadiréis vosotros lo que quisierais. Por ejemplo, por aquí podéis añadir una perlita en color dorado, por aquí podéis añadir un pompón en color, un pompón en blanco o por aquí un poquito de algodón si queríais y bueno, pues ya os buscaríais vosotros la manera de darle un poquito de volumen si quisierais. Pero tenéis para hacer el decupaje europeo en tamaño grande, tamaño pequeño para y luego los fondos para el montaje de la lámina. Y esto es lo que os encontraríais en la tiendita de Kofi. Que nada, que espero que os haya gustado la lámina y yo seguiría haciendo porque me han encantado hacer este tipo de muñequitos. Bueno, pues ya enseñé todo lo que entraba en la tarjetita de Kofi y ahora lo que voy a hacer es montar las postalitas que me he impreso. He dejado por aquí la grande para montarla al final y por aquí vais a ver, bueno, para montarla al final de lo que tengo aquí montada en la mesa, pero bueno, vais a ver cómo lo he montado. Lo que he hecho ha sido pegar, recortar el fondo, pegarle foam adhesivo para darle una primera capa de volumen que es lo que hago en todos y luego en los restos he hecho como... he ido cortando pues diferentes foam adhesivo y he ido pegándolo por la parte de dentro, ¿vale? Voy a empezar por ejemplo con este de aquí. Es el sombrerito del Papá Noel. Entonces simplemente le voy a echar talki glue. Se me ha acabado el bote y bueno, yo lo oscurro siempre hasta el máximo de sus capacidades. Así que lo he abierto y estoy en ello. Simplemente lo que voy a hacer ahora con esto es colocar el gorrito del Papá Noel encima como si estuviéramos haciendo el de cupá europeo que hemos estado haciendo en las otras láminas. Es bastante... Si solo tenéis esta, pues a lo mejor las otras ni las habéis visto porque nos interesan. Pero bueno, yo os aconsejo que vayáis a verlas porque cada una pues tiene unos elementos. Aquí tenemos, en esta lámina de aquí, le voy a pegar por ejemplo el gorro, le voy a pegar solamente la parte del... del botón y le voy a pegar la parte de la barba para dar un poquito de aspecto 3D. Hay en otros que voy a pegar otras cositas y que ahora lo vais a ver. Si tenéis fauna adhesivo, pues os ahorráis el estar haciendo esto, pero es que yo lo he agotado. O sea, he agotado el fauna adhesivo y no... No me queda para hacer más trabajitos. Así que nada, hasta que no reponga, pues nada. Estoy así en estas circunstancias. Bien, ahora este de aquí lo que voy a hacer es pegar la zona de la barbita que se vea la boca bien y la carita. Y nada, simplemente se quedaría así un poquito en 3D. Como veis, queda para mi gusto súper chulo. Por un lado la capa del sombrero, por otro la capa del pelito y bueno, y por otro la capa del... del botoncito. Esta sería la primera opción. Otra de las opciones que he estado... bueno, que he estado pensando y que voy a hacer es solamente quitarle el pelo, por ejemplo, a este de aquí no le voy a sacar el pelo y le voy a pegar solo la parte de la barba inferior. Entonces, he recortado este trocito de barba y lo voy a pegar simplemente así. Todas las bases las he hecho igual, pegando el fondo al forma adhesivo. Ahora, en este por ejemplo, lo que quiero... lo que le voy a meter también para que dé un poquito de relieve va a ser la chaqueta. Que mirar qué chula queda. Y otra base más que le voy a meter a este de aquí que va a ser otra base en la barba. Y esta sería otra opción. llevaría dos bases en la barba, dos capas en la barba para hacer un decoupage europeo en el que vaya pues haya como un tercer... hasta un tercer plano. ¿Veis? y la barba se quede bastante espesita y luego la base de la parte del sombrero que es la blanquita que también la voy a poner en relieve. y listo. Y aquí tendríamos como una segunda opción de tarjeta en la que lo que más sobresale va a ser la barba de nuestro papá Noel. Vamos con otra opción de tarjeta pues creo que no es otra opción de tarjeta pero la vamos a montar enseguida en la que vamos a ponerle por ejemplo el botón del abrigo en relieve que me parece que queda como súper chulo y aquí vamos a meterle dos gorritos en vez de uno y es otra de las opciones que podéis hacer con el decoupage europeo o metiéndole al que le guste el relieve le puede meter tantas capas como quiera porque hay decoupage europeos que llevan muchísimas muchísimas capas y hacen unos cuadros espectaculares con decoupage europeo que nosotros los estamos utilizando ahora mismo para hacer postales pero el que quiera puede utilizarlos perfectamente para simplemente poder decorar un poquito voy a coger este otro de aquí que ya tengo preparado y voy a subirle otro nivel en el gorrito y así tendríamos un gorrito bastante bastante alto y para darle una siguiente capita de volumen al gorro incluso vamos a coger el trocito de la parte de abajo del gorro el que va en blanco y se lo vamos a poner y ya tendríamos una tercera capita que la verdad a mi me encanta como queda de esta forma es una de las que más me gustan y le voy a poner también en la puntita del gorro para darle también su relieve en esa zonita de ahí así se ve como el algodón más arriba y este sería otro estilo de tarjeta en el que se ven varias capas en el gorrito y en el botón del papa nueve vamos con otro estilo de tarjeta en este de aquí por ejemplo se lo vamos a dejar para luego en este de aquí por ejemplo lo que vamos a poner va a ser dos barba con pelo y de esta manera bueno pues vamos a darle la primera capa de la barba con el pelo y la vamos a poner aquí la primera capita de la barba con el pelo y vamos a por la segunda capita de la barba con el pelo y aquí tenemos un papá noel con una barba y un pelo muy 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 denso y como veis de una misma lámina que las podéis descargar de pues eso de mi coffee os voy a dejar el enlace en la cajita de información podéis hacer distintas distintas postales que son todas con la misma lámina pero ninguna es igual a otra por las capas que llevan aquí tendríamos nuestra siguiente lámina porque me apetece meterle una siguiente capa en la zonita de la barba y así os enseño pues una un poquito distinta a las otras veis he cogido el recortable que ya lo tenía yo previamente recortado para ir un poquito más rápido en el vídeo simplemente no era por otra cosa y ahora con las tijeras y un poquito de foam lo vamos a pegar así le vamos dando le vamos pegando los trocitos por aquí y una vez que lo tenemos echamos pegamento encima del foam que acabamos de pegar y le vamos a dar más relieve a la zonita de la barba estaría listo y en este caso pues nuestro nuestro papá noel es tiene un gran espesor en la barbita igual igual que nosotros lo hemos puesto en el gorro pues en este en la barba etcétera etcétera vamos con el siguiente que también va a ser distinto vamos a engordarle el abrigo para hacerle un abriguito gordo a este papá noel y en este abriguito que va a ser que este papá noel tenía un poquito de frío le vamos a resaltar todavía más el botón que va como en una capa superior y aquí tendríamos otro ejemplo de un papá noel diferente y ahora bien si quisiéramos montar la lámina entera de que tenemos en coffee pues en este caso voy a montar ahora la grande para que se vea mejor pero bueno también están para hacerla en pequeño pues tiene muchísimas partes si es que queréis utilizar todas en una misma lámina la primera como os digo es la lámina del fondo al que le hemos pegado foam adhesivo bueno foam le hemos dado una capa de foam ahora vamos a extender otra capita de adhesivo en esta parte de aquí para pegarlo a la base de cartulina que la voy a separar no vaya a ser que la manchemos se nos va a quedar esta lámina en tamaño DIN A5 mientras que las otras postales se nos han quedado en tamaño DIN A6 bueno vamos a ello pegamos nuestra primera capa a nuestra capa base que es la lámina de cartulina que hemos cogido una cartulina entera y la hemos doblado simplemente a la mitad y ahora apretamos para que pegue bien a nuestra cartulina como os digo en esta vais a ver cómo vamos a pegar todas las capas que tiene nuestro decoupage europeo en nuestro trabajito vale bueno pues una de las láminas que tenemos para hacer el decoupage europeo es la primera es esta de aquí en la que añadimos la cara completa solamente la cara una vez que lo tenemos vamos a pegar la zonita de la cara vale ahora la siguiente capa va a ser solamente la cara la barba y el pelo pero sin la zona de la cara y le pegamos la zonita de la cara del pelo y la barba para darle una siguiente capa la siguiente capa va a ser solamente la barba para subirle un nivel más en la zonita de la barba y este va a ser un decoupage europeo que se queda bastante grande vamos a pegar ahora el gorrito de papá noel que sería nuestra siguiente capa todavía se podrían sacar muchas más capas pero yo ya creo que era complicarlo demasiado pero se podrían sacar muchísimas más capas se podría hacer dos o tres capas más en el gorro por ejemplo si es que lo queréis más alto todavía se podrían hacer muchas capas bastantes capas en el abrigo que ya habéis visto que queda bastante bien la zonita del abrigo vamos al pelo a la zona del gorro vale ahora en esta zonita del gorro también tenemos esta zona de aquí que es para ampliar el pompón que lleva y esta de aquí que es para ampliar para levantar todavía más esta zonita de aquí donde llevaba pues el gorrito puesto me quedaría la zona del abrigo que no pensabais que la íbamos a dejar tan bajita y que es una capa más que encontráis podríais incluso hacer solamente una capa si quisierais únicamente o varias capas con esto de aquí con la parte de aquí del pompón para arriba y vamos a hacer una última capa que es la de levantar el botón y así nos quedaría un ducupage europeo que tiene muchas 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 capas que si quisierais podríais incluso levantar la zonita de la nariz o sea todavía podríamos poner como os digo bastantes más capas pero ya con esto se nos queda una tarjeta bastante gordita y además que es rígida y bastante dura esto cuando seque pues se verá de otra forma ya está iría así que bueno que veis que de una misma tarjeta se pueden sacar muchísimos muchísimos pues os recordaba bueno todavía me quedan bastantes modelos por hacer pero os recordaba que teníamos el modelo en el que esta iba lisa la tarjeta que simplemente va la tarjeta pegada a la base para la gente que le gusta que vaya de manera lisa que para este no voy a usar talki glue sino que uso pegamento de barra simplemente darle pegamento y pegarlo a la base de la tarjeta que hemos preparado que es la mitad bueno he cortado una cartulina a la mitad y cada mitad la he doblado a su mitad para que me salgan dos bases esta sería la tarjeta simplemente lisa para las personas que la quieren y les gustan este tipo de tarjetas así no les gusta con volumen que también sé que hay gente bastante gente por el grupo que les gusta así luego tendríamos otra opción que es con la tarjeta lisa vale con la tarjeta lisa vamos a coger foam vamos a dar la vuelta y la vamos a levantar con una capita de foam y se va a quedar así no le vamos a poner nada más aunque si quisiéramos yo le añadiría una perlita que ya sabéis que me gusta mucho en la parte en la que está el botón de la chaqueta porque ya sabéis que esa parte es una parte que me gusta mucho a mí que los botones de la chaqueta así tal y que las perlitas como que necesito que brille algo pues nada le voy a poner restantes de goma eva que tengo como veis son láminas que yo creo que si se hicieran con niños les encantaría porque vamos yo no sé vosotros pero cuando yo era pequeña me encantaba hacer esto de jugar a los recortables bueno a mí no tanto pero a mi hermana sobre todo la gustaba muchísimo y tenía muchísimas muñecas con sus vestidos y nada la vamos a pegar en su sitio correspondiente la lámina y como os digo si quisierais pues podéis pegarle yo le pegaría mi punto de vista vamos una perlita en la zona donde va están ahí el el botoncito y bueno si quisierais podíais pegarle alguna más en la zona de la estrella o por ahí pero bueno yo ya como que lo dejaría un poco así porque ya con la perlita le das otro aspecto diferente no sé es que a mí las perlitas me llaman y se quedaría así y esta sería la tarjeta lisa el fondo liso pero con un poquito de volumen que se lo podríais dar perfectamente como os digo con foam adhesivo y bueno pues ya estaría yo creo que ya os he enseñado todos los modelos de tarjeta que podéis hacer podéis seguir como os digo pues eso pegando en liso pegando con un poquito de volumen poniéndole simple esto sin ponérselo ya cada uno que haga lo que quiera y nada yo voy a seguir haciendo estas haré fotos y lo tenéis todito en mi tiendita de coffee para que lo podáis descargar y hacer un montón de láminas porque solo necesitáis papel y bueno cartulina papel tijeras una impresora o si no tenéis podéis mandar a una copistería y nada goma eva el que quiera hacerlo en relieve y a jugar nos vemos en un próximo vídeo chao hey pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés